Bueno, vamos a explicar lo que es la correlación y para qué sirve La correlación nos permite ver el grado en que están relacionadas dos variables estadísticas Por ejemplo, podemos ver para una clase si las notas de matemáticas y lengua tienen algún tipo de relación Vamos a hacer un ejemplo con los pesos y las alturas de cinco personas Vamos a ver si hay una relación entre el peso y la altura Entonces, imagínate que coges a cinco personas de la calle y le preguntas por un lado su altura y por otro su peso XY va a ser la altura Y la variable YY va a ser el peso Le preguntamos a una persona que mide 1,50 y nos dice que pesa 60 kilos Nos encontramos a una persona que mide 1,90 que pesa 85 kilos Nos encontramos a una persona de 1,70 que pesa 75 kilos a una de 1,60 que pesa 65 kilos y a una de 1,80 que pesa 82 kilos ¿Vale? Y vamos a hacer una serie de cálculos y vamos a calcular una serie de variables algunas solo para una de las variables y otra para ambas que nos van a permitir ver la relación que hay entre una y otra Vamos a calcular la media primero de la altura La media de la altura sería la suma de todas las alturas partido 5 850 da en total entre 5 da 1,70 Voy a calcular también la media de I La media de I también es la suma de todos los pesos entre la cantidad de gente a la que le he preguntado Esto da 73 3,4 Voy a calcular también la varianza y la desviación típica para cada una Para ello tengo que hacer las columnas x y cuadrado y y cuadrado y sumarlas 22.500 36.100 28.900 25.600 y 180 al cuadrado 32.400 y esto da 22.500 más 36.100 más 28.900 más 25.600 más 32.400 esto da 145.500 La varianza es de x es la suma de esa columna 145.500 partido 5 menos la media al cuadrado y esto es 200 Hago lo propio para la y y y Gracias. Sumo y me da 27.399. La varianza de la variable y sería 27.399 entre 5 menos 73,4 al cuadrado. La varianza de la variable y sería 92,24. Por tanto, la desviación típica de X, que es la raíz de la varianza, sería raíz de 200, que es 14,14. Y la desviación típica de X sería la raíz de 92,24, que es 9,6. Luego hay que calcular también la covarianza. La covarianza es la variable que relaciona las dos medidas. Para calcularla, primero tenemos que sumar, perdón, multiplicar X por Y. 150 por 60, 9.000. 190 por 85, 16.150. 170 por 75, 12.750. 160 por 65, 10.400. Y 180 por 82, 14.760. Sería 9.000 más 16.150 más 16.150 más 12.750 más 10.400 más 14.760 es 63.060. Y la covarianza que se representa así es la suma de esta columna, 63.060, partido 5, menos la media de X por la media de Y. 73,4. Y esto da... 134. Bueno, pues ahora... El valor que me da la relación que hay entre las dos variables se llama coeficiente de correlación, que se representa por R. Y es la covarianza partido la desviación típica de X por la desviación típica de Y. Es decir, 134 partido de 200, perdón, 134 partido de 14,14 por 9,6. Y esto me da 0,987. ¿Cómo interpretamos la R? La R es un número que puede valer entre menos 1 y 1, pasando por el 0. Si vale 0, significa que no hay ninguna relación entre las dos variables. Cuanto más se acerca a 1, significa que la relación es más directa. Y esta que da casi 1, quiere decir que a más altura, más peso. Casi siempre. Es lógico. Y si valiera menos 1, querría decir que a más altura, menos peso, lo cual no es muy lógico en este caso. En general se toma que para un valor mayor de 0,8, se dice que hay una correlación fuerte. De 0,5 hacia arriba es débil. Hasta 0,8 y menos de 0,5 se considera que no hay correlación. Es decir, que no influye una cosa en la otra. Y lo mismo aquí. ¿Vale? Sería la correlación inversa fuerte, débil o no hay. Una vez que hemos calculado que hay una correlación inversa fuerte, podemos crear una recta o una ecuación que nos dé a partir de la altura, por ejemplo, de una persona, lo que va a pesar. ¿Vale? Por probabilidad, más o menos, tiene que pesar eso. Luego pesará un poco más, un poco menos. Eso se le llama recta de regresión. Si yo representara estos puntos en una gráfica, me daría una cosa así. La recta de regresión es la recta que deja a todos los puntos lo más cerca posible de la misma. ¿Vale? Estos puntos aquí serían la altura y aquí el peso. ¿Vale? Entonces sería 160, pesa 60 kilos. 170, pesa 70 kilos. 180, pesa tanto. Y yo puedo hacer una recta que se ajuste lo mejor posible a esos puntos. La ecuación de esa recta es Y igual a la media de Y más la desviación típica de X, Y. Digo, la covarianza partido la desviación típica de X La varianza por X menos la media de X Entonces, la recta de regresión de Y sobre X para calcular el peso sabiendo la altura sería La media de Y, ¿cuánto era? La media de Y es 73,4 más la covarianza que era 134 partido la varianza de X que era 200 por X menos la media de X que era 170 operando 174 170 me queda 134 entre 200 es 0,67 por X menos 170 más 73 más 73,4 y igual me quedaría igual a 73,4 más más 0,67x menos 0,67 por 170 113 más 9 y al final me queda 0,67 0,67x 113,9 menos 40,5 entonces si yo sé que una persona pesa perdón tiene una altura de 174 174 centímetros como yo si me ajustara a la media del resto de las personas tendría que pesar 0,67x 174 menos 40,5 76,08 kilos vale y esto es lo que tienes que hacer